Han sido horas trágicas para dos bebés o dos nenes que estaban internados por diferentes circunstancias en el hospital Pena. Comenzamos hablando de la última desgracia, la muerte de este chiquito de dos años que fue golpeado por ese señor, al quien le borramos un poco la cara porque obviamente todavía no está condenado, no ha llegado a juicio, sí está detenido en Patagones. Hablamos de Julio Sebastián Carruter-Sandrade, de 23 años, que golpeó salvajemente al hijo de esta mujer. Hace algunos días atrás estuvo internado en el hospital Pena por espacio de 10 días y perdió la vida esta tarde. Murió, tenía heridas muy graves, sobre todo en su cráneo, su cabecita, golpes muy fuertes, era muy difícil que lograra sobrevivir, las lesiones iban a ser muy fuertes, muy duras y bueno, conocimos en las últimas horas que este chiquito murió, estaba internado en la terapia intensiva del hospital Pena, luego de haber sido golpeado por este personaje que había quedado casi en custodia del chico, la mamá lo había dejado, estaba viviendo en la casa de este señor y de sus padres por razones de urgencia. Y bueno, cuando salió lo dejó al cuidado de él y lo golpeó porque lloraba, ¿recuerdan esa frase? Como lloraba lo golpeó y lo mató. Esto ocurrió en Asacucho al 3000 y en él le murió.